Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con Meña, Marcelo Meña Cocinando con Meña, Marcelo Meña Cocinando con Meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa Como hacemos todos los sábados Así que la recomendación de este humilde cocinero Es que no te muevas de la pantalla del 3 Porque en un segundo vengo Y vamos a hacer unas mollejas crocantes Que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini Los mejores fiambres y quesos del país Piala de Patria Sabores que generan buenos momentos Bodega Casa Araujo El vino nos conecta Hipergas El nombre del gas 0800 888 0016 Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región La fazenda Pasión por el café En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos todo el año La cumbre Sabores compartidos Aceite alzamar Pura salud vegetal Huevos Doble A Doble de ricos Doble de sanos Bueno Vamos a hacer las mollejas Para lo cual necesitamos mollejas Yo tengo acá Estoy cocinando Unas mollejas Mirá que maravilla Voy a sacar un par ahora Necesito sacarlas Para que se vayan enfriando Así las puedo pelar Estas están Apenas 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 Un hervor Un hervor Con agua y leche Apenas Apenas Digamos que de 5 minutos aproximadamente Es como para que se desprenda la piel de la molleja Y yo la pueda sacar ahora Cuando esté más tibia todavía Muy fácilmente todavía O sea que Las mollejas ya las tengo previamente blanqueadas Ahora las voy a pelar Y las vamos a dorar en la plancha esa que tengo acá Bifera Así que si querés tener unas mollejas divinas y riquísimas como esta Lo único que tenés que hacer es ir a Piala de Patria En Salta y Dorrego Peregrina 1200 Que tiene exactamente la misma mercadería Si querés mucho más rápido Te vas a Piala Express En la esquina de Güemes Y Balcarce Que es una boutique De embutidos De carnes Y achuras O sea que están los cortes seleccionados Al vacío Vos vas Lo agarrás Lo pagás Y te vas Y si no Hacés los pedidos online A www.piala.com.ar Cariño Federico Gracias Fede Por tanto cariño Porque realmente Fede tiene un aguante Hace 14 años que me aguanta Y manda las mejores carnes Las mejores mollejas Todo lo mejor Para que cocinando con meñas Sea cada vez más lujoso Bueno hablando de lujoso Miren que hermosas las flores que tengo acá Con Alelí Son Alelí estos preciosos Margaritas Raro en esta época conseguir margaritas Así que miren que ramazo precioso Que hizo Viviana Rutia hoy Que es una gran artista haciendo flores Y le agradecemos las flores Por supuesto a Federico Falcón De la calle Callao 1055 Gracias Fede Por las flores que son preciosas Y bueno ya que estamos mostrando todo Les muestro que tengo una canasta Sensacional Del mercado de productores Miren esto que tengo acá Porque esto es realmente una joya Hay brócoli Hongos Portobelo Cebolla Cebolla voy a usar Vamos a agarrar dos cebollas Pimiento rojo Amarillo Verde Berenjena Limones Portobelo Champiñón Y una canasta Esta canasta de hierbas Frescas que tengo acá Que también es del mercado Miren Romero Albaca Perejil Tomillo Salvia Cibulé Cibulé Cilantro Menta Bueno de todo De todo Esto es un gran consejo Para los verdureros Que vayan a comprar sus productos Al mercado de productores Porque el mercado de productores Tiene la mejor fruta Y la mejor verdura De la zona Vamos a hacer con estas dos cebollas Que dejo acá Un chutney de mango Tengo los mangos pelados Ahora los voy a cortar en trozos Para hacer el chutney Vamos a hacer un chutney de mango Escuchá lo que te digo Con las mollejas crocantes Y estos papines Apenas salteados Con un touch de aceite de oliva Estos papines que tengo acá Son oca Mira estos ya están previamente cocinados Y estos que tengo acá son crudos O sea que si los ves en las verdulerías Usalos porque son papines oca se llaman Y son muy peruanos estos papines Da un gusto cocinar con estas cosas Porque realmente son fantásticas Estos papines peruanos Que hay millones de variedad Como 5000 en el mundo Y Perú tiene 3900 Eso es lo que les quería contar O sea miren la variedad de papas Que hay en el mundo entero Es increíble Aparte la papa Es lo más noble de la cocina Acompaña cualquier cosa Te ayuda para salir de apuro Papa, papa y papa Bueno ahora voy a cortar los mangos En cuadrados pequeños Para hacer el chutney Pero voy a pelar mientras tanto La molleja A ver como estoy Puedo meterla Vamos a esperar un ratito más Que sea más Este Que esté más tibia Porque si no las puedo pelar Bueno voy a prender un fuego Recordá Que para hacer un buen plato Necesitamos tener Un buen fuego como este En una llama azul Perfecta Que cocina muy bien Y parejo Vamos a poner a calentar Una sartén En esta cocinita hermosa Morelli Que tengo acá Y esta es una cocina De alta gama de Morelli Para encontrar Todas estas cocinas De alta gama de Morelli Es muy fácil Entrar en www.morelli.com.ar Y vas a ver Unos equipos gastronómicos Para empresas Y para el hogar Que son realmente Fantásticos Bueno Gracias Morelli Por esto Tengo la sartén caliente Y acá voy a hacer el chutney Acá pagué este fuego De las mollejas Porque ya están cocinadas Lo que yo quería hacer es esto A ver Me vengo acá Para que se vea bien O sea que las voy a pelar Miren Ven como se pelan Le saco la piel ¿Se dan cuenta? Miren Se desprenden muy fácilmente Con ese pequeño hervor Que yo le di con agua y leche Hace un rato Entonces pelamos bien 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 las mollejas Le saco toda esa piel Que tiene Ven Esto lo pongo acá Para que se vea Que es la piel Y después Una vez que las tengo peladas Es mucho más fácil Para cortarlas Y Llevarlas a la plancha Para hacer el crocante De molleja Que les había prometido Al principio Bueno Esta está Miren que linda molleja Fresca Tierna Se la ve espectacular Vamos con esta otra Después limpio la tabla de trabajo Recuerden que para tener Unas veladas divinas En la cocina Que no tener problema Tienen que ir limpiando Lavando permanentemente Todo Entonces a la hora Cuando terminan de cocinar No tienen nada Nada sucio A la hora de comer Están tranquilos Pueden disfrutar De la comida A ver Acá si hay piel Hay un poco más Está muy caliente Pero Como nosotros Los cocineros Tenemos las manos De amianto No lo sentimos Bueno Ahí están Dos peladas Después voy a pelar Un poco más Saco toda la parte Grasa De la molleja Que tiene por fuera Ahí está Ahí está Entonces esto Lo descartamos Porque no sirve Absolutamente Para nada Y vamos a limpiar La tabla de trabajo Así puedo Seguir cocinando Prolijamente bien Y de paso Me limpio las manos Porque con las manos Bojadas No se puede Condimentar Y agarrar sal Y todas esas cosas Bueno Ahí estamos Casi casi listo Voy a correr Un segundo La sartén del fuego Porque tengo que pelar La cebolla En falta todavía Bueno Podríamos hacer Unas legumbres También Tengo esto Que no quiero olvidar Son pasas de uva Que no me quiero olvidar Podríamos agregar Unas legumbres Con todo lo que tengo acá Porque está buena La temporada Para agregar legumbres A tu dieta Porque la legumbre Es una fuente fundamental De proteínas Y vegetales Y nutrientes Esenciales Que debemos incorporar A nuestra dieta Así que aprovecha Si querés agregar Una legumbre Viene muy bien Porque Laya Te presenta Todos estos productos Nuevos Que vas a conseguir En las tiendas Especializadas En las dietéticas En esas tiendas gourmet En todas partes Va a haber Laya Así que aprovecha Incorporar Legumbres A la dieta Que aportan Fibra Hierro Calcio Vitaminas Y un montón De cosas más Que hacen bien Para nuestro organismo Bueno Cuchilla Una cuchilla Voy pelando La cebolla Ahora voy a empezar A hacer el chutney Mirá Esto es re fácil Y también es interesante Porque la gente No hace chutney En la casa Vamos a hacer uno Muy muy fácilmente Voy a cortar Una cebolla Tengo acá En mi mano Vamos a hacer dos Porque tengo Dos mangos grandes Así que Van a ir bien Esto es para la gente Que dice que no tiene Un mango Nosotros En el estudio Meña Cocinando con Meña Hay dos mangos Vamos ahora Estas cáscaras Las vamos a retirar Ahí está Así tengo lugar Para estar más cómoda Tengo las dos cebollas Que vamos a hacer Inmediatamente Lo siguiente Vamos a poner Aceite de girasol Alzamar Por supuesto En esta sartén Que estaba calentando Recordá que El chutney Es una preparación Una preparación De la India Es un plato hindú Y no hay aceite de oliva En la India Así que por eso Estoy poniendo Aceite de girasol Bien Vamos con las cebollas Mientras se calienta El aceite Corto la cebolla En plumas No tan gruesas Porque se va a cocinar Más rápido El mango Que la cebolla Así que tengo La cebolla En una pluma Muy muy fina Y de esta manera Ya estoy listo Para ir incorporándola Porque el aceite Se está calentando Una vez que el aceite Está caliente Ya largo Todos los productos Para hacer el chutney De hoy Entonces Cebolla Como les conté Tengo dos mangos Grandes Así que vamos Con dos cebollas Ahí está La primera Vamos a ver Como queda Ahí adentro De la sartén Vamos a poner Cebollas En la sartén Para que se vaya cocinando La cebolla Se tiene que ir Ablandando Se tiene que ir Transparentando Para que yo pueda Agregar la fruta Después Los chutneys Son de fruta Esta es la base La base del chutney Lo demás Es fruta Lo pueden hacer De tomates De durazno De mandarina De naranja De lo que quieran De uvas Quedan muy lindos Los chutneys De uva Yo voy a hacer Tengo también De tomate Tomate cherry Que me encanta Como queda El chutney De tomate cherry Y ahora vamos a hacer Le mango Bueno Toda la cebolla En la sartén Para que se vaya cocinando Se vaya ablandando Y se vaya Hasta transparentando Entonces lo que tengo Que hacer ahora Es limpiarme un poco Las manos La tabla de trabajo Etcétera Mientras tanto Que voy a pelar Más mollejas Y se va cocinando La cebolla Voy a tomar un poco De agua Porque si no No puedo seguir hablando Aparte que tomar agua En ayunas Sobre todo Que hace muy muy bien Al organismo Porque a la noche El cuerpo se deshidrata Y dos litros de agua Por día Está perfecto Así que voy a tomar Un trago de agua Hacemos una pausa Muy pero muy cortita Y no te muevas De la pantalla del 3 Que enseguida vengo Con más Cocinando con Meña En la décima Cuarta temporada En la pantalla del 3 En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año Y además Roticería Gourmet Envíos 449 7789 Bueno Acá estoy Con las cebollas Que se están blanqueando Ya se están transparentando Y algunas casi Ya se están dorando Vamos muy bien Entonces Ya tengo las mollejas peladas Voy a agarrar mango Y vamos a cambiar La cuchilla Por esta otra Voy a agarrar mango Voy a cortar la pulpa Estos mangos No están tan maduros Porque como los voy a cocinar Los elegí un poco más Como verdes Porque si están muy maduros Muy blandos Se me desintegran En la preparación Entonces por eso Elegí un poco más duros Digamos que más verdes Todavía no están tan maduros Saco toda la pulpa Del mango Que pueda Porque tiene todo esto Es como un hueso Digamos que es sucaroso Este hueso Es muy duro Entonces lo pelamos A los costados Y hago lo siguiente Corto Mango En tiras Y después Hago unos cuadrados Pequeños Para incorporar A la cebolla Para que se vaya cocinando Y se vayan Contagiando los sabores Ahí va Voy a poner los dos mangos Miro la cebolla Para que no se me pase Ahí va Cuadrados de mango Así Primero sacamos unas tiras Y después las cortamos En cuadrados pequeños Ahí está Perfecto Tengo más mango Así que voy a hacer lo siguiente Incorporo este Para que no se vaya la cebolla Que está casi casi lista Digamos Salteamos un poquito más Ahí está Está muy bien Y le vamos agregando El mango ya cortado Ahí está Y voy a cortar Más mango todavía Entonces Mientras se va cocinando Este mango Con la cebolla Ahora Se juntan los sabores Para que este Chutney Quede mucho más rico Todavía Tiene un montón De agregados más El chutney Que ahora les voy contando A medida que voy poniendo Vamos Saltea un poquito Todo junto ahora Y le voy a agregar Más mango Que tengo acá Con este Voy a estar muy bien Bien Así Unos Unas tiras Doy vuelta Y hago unos cuadrados Pequeños ¿Se dan cuenta? De esta manera El chutney Va a quedar genial Bueno Busco ahora Los demás ingredientes Primero Tengo que hacer Lo siguiente Limpiarme las manos Si no No puedo seguir Condimentando Y limpiar mi tabla De trabajo Para que esté Mucho más cómodo Yo Siguiendo La preparación De la receta Entonces Limpio Que corté El mango acá arriba Y estoy mucho más cómodo Ahora Salteamos Todos juntos Cebolla Y mango Ahí Y esto Lo descartamos Repasador húmedo Me encanta tener Un repasador húmedo Para limpiarme Las manos Es sumamente cómodo Tener un repasador húmedo A mano En la cocina Esto ya está Por ahora Voy a poner Un poco de sal Y pimienta A lo que estoy haciendo Va Sal Para que quede sabroso Por supuesto Pero poca cantidad Recordá que la sal En exceso Hace mal Y es muy dañina La sal En general Es un veneno Así que si Te estás poniendo Mucha sal Bajá el tenor De sal Porque no te va a hacer Muy bien Y es preferible Que le pongan Ya que le va a poner Sal Sal marina Que es mucho más sana Que la sal industrial Sal Pimienta Al chadne Y ahora hay que Limpiarse nuevamente Las manos Porque si no Se queda como pegado Y no está bueno Y vamos a poner Vinagre de manzana Y azúcar Vinagre de manzana Marvavik Esta empresa Mendocina Con corazón Rosarino Que te cuento siempre ¿Sabes por qué? Porque es impresionante Lo que vende En Rosario Marvavik Este producto Como más de 100 productos más Los podés encontrar En todos los comercios Porque en todas partes Hay Marvavik Tiene más de 100 productos Esta empresa Y nosotros estamos usando En el programa En este preciso instante Vinagre de manzana Voy a poner Una taza De vinagre de manzana Al chadne De mango Que estoy haciendo ahora Bien Y una taza De azúcar Una taza De vinagre de manzana Una taza De azúcar Listo Ahora dejamos Que se cocine Un poco más Revolvemos La preparación Para que se mezclen Todos los sabores El azúcar Y el vinagre Ahora va a empezar A alargar Un vapor de vinagre Que no es muy agradable Pero bueno Va a quedar rica La preparación Así que Las tenemos que bancar Una vez que tengo Todos estos ingredientes En la sartén En una cacerola Donde lo quieras hacer Es exactamente lo mismo Voy a agregar también Marvavik Pasas de uvas sultaninas O sea Que son unas pasas De uvas Sin semillas ¿Se entiende? Le voy a agregar Al chad Estas pasas de uvas Dejamos que se siga Cocinando Y le voy a agregar Para que quede Muy pero muy rico Un poco De especias Surtidas Y cardamomo negro Que me trajo Mi amigo Ricardo Kaminsky De la India Voy acá Con un poco De curry Tengo canela Tengo Curry Canela Comino No es moscada Un poquito De cada cosa Para que quede sabroso ¿Se entiende? Entonces ponemos Las especias Al chadney de mango Que estoy haciendo Voy a abrir El frasco Del cardamomo negro Y voy a sacar uno Para que vean Estos cardamomos negros Son realmente Muy muy aromáticos Así que voy a poner Nada más que Un poco Para que no invada tanto Rompo La La cáscara Y salen los cardamomos ¿Ven? Entonces Lo que voy a hacer ahora Es Achicarlos Un poco Por la mitad Si tienen un mortero También está bueno Que los pongan Los pasen por el mortero Yo estoy achicando Y este poco De cardamomo Va a perfumar Maravillosamente Nuestro chándal Bueno Listo Gracias Kaminsky Por el regalo Que me trajiste De la India Y seguimos Seguimos Con más Cocinando con meña En esta Décimo cuarta temporada En la pantalla del 3 Bueno Acá lo único Que tenemos que hacer Es dejar que se cocine Tiene todo lo que tiene Que tener Un chutney Y los vamos a esperar Mientras tanto Ahora voy a cortar Las mollejas Vamos a saltear Los papines Y vamos avanzando 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 con el programa Quiero también Hacer mención A Pitágoras Que es una empresa De amoblamiento Que está en Funes Que realmente Cubre todas tus expectativas En precio En calidad En tiempo de entrega Es realmente Muy importante Lo que quiero que veas Mirá Pitágoras Amoblamientos de cocina Baños Vestidores Y dormitorios Si buscas calidad Diseño Y el mejor Tiempo de entrega Elegí Pitágoras Pitágoras Amoblamientos integrales Ahora voy a cortar Las mollejas Como les prometí recién Esta como está Blanqueada Y pelada Miren lo que es esto La molleja Primera calidad Entonces ¿Qué hago? La pongo así Para que no se abra No se desarme Y corto unas rodajas Como de un centímetro Aproximadamente Cada una Mirá De esta manera Voy cortando Y voy a poner acá Para que se vaya viendo Como queda Lo que corté Miren acá otra vez Y esto es lo que voy a dorar En la plancha Dentro de un rato Nada más O sea que Sigo cortando Todas las mollejas De esta manera Prendo La hornalla Las hornallas De la plancha Bifera Que tengo acá Para que se vaya calentando Mientras Hacemos una Pequeña pausa Así que no te muevas De la pantalla Del 3 Que en un segundo Vengo Doramos las mollejas El chadni Va a estar listo Y llega El minuto Para Diridal En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año Y además Roticería Gourmet Envíos 449-7789 Tengo el chadni listo Ya está listo Así que lo podemos Apagar el fuego Porque ya está listo Y no lo vamos a cocinar más Ya tiene una textura De mermelada Así que me gusta Como queda ¿Ven? Se nota ahí Y tengo otra sartén Ahora para hacer El minuto paladini Vamos con el minuto paladini Tengo morcillas Vamos a hacer lo siguiente Miren que lindo esto En realidad voy a hacer Como unas trufas De morcillas Entonces Ya tengo las mollejas cortadas Ahora las vamos a A grillar Para que queden bien doradas Por todos sus lados Dos morcillas Me parece que va a estar bien Pero como hay mucha gente Acá en el estudio Vamos a poner tres Estas son realmente exquisitas Bueno voy a prender un fuego Vamos a prender un fuego Recordá que para hacer un buen plato Tenemos que tener un buen fuego Como este Mirá que simpático Bueno listo Tiene encendido electrónico La cocina Por eso hacía Tiki 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 Sartén al fuego Para que se vaya calentando Un poquito de materia grasa Que va a ser aceite de oliva meña Por supuesto amigos Este aceite de oliva Que hicimos Fusionamos con la familia Araujo Y salió este producto Realmente exquisito Bueno un poco nada más Tres morcillas Un poco de cebolla de verde Un poco de huevo Sal, pimienta Van a ver que rico que queda esto Va a ser como unas trufas De morcillas Entonces apenas se caliente La sartén con el aceite de oliva Vamos a cortar la morcilla Así como unas rodajas Después se desarma dentro Cuando toma calor ahora se va a desarmar Así que las corto como en rodajas Para facilitar la preparación La receta se hace La receta original de esto Se hace con unas morcillas de burgo Que son muy pero muy españolas Y tienen arroz adentro Entonces para hacer que la receta Se parezca bastante Le vamos a poner arroz Que tengo acá Alzamar por supuesto Bueno Ahí está casi listo Vengo Con las morcillas Eso muy bien Ahí va Ahora se van a empezar a desarmar Una vez que se empiezan a calentar Se desarman Así que le voy a agregar Cebolla de verdeo Ahí va Como una planta Una planta de cebolla de verdeo Está perfecto Mientras se van calentando Y se van desarmando Yo voy a limpiar Mi mesada de trabajo Cuchillo Primero Y Y la tabla Este trabajo hay que hacerlo Permanentemente Mientras vamos Cocinando Porque después cuando terminamos Está todo limpio Y es más placentero Yo recuerdo que todo el mundo dice Ay no me gusta cocinar Porque Después queda todo sucio En la pileta Y tengo que lavar todo Siempre escucho eso Pero si vas lavando Mientras vas Preparando Y cocinando Cuando terminás Está todo perfecto Y no tenés que Hacer ese trabajo Esa ardua tarea Vamos A hacer lo siguiente Voy a romper Las rodajas de morcilla Las mezclo Con la cebolla de verdeo Ahí ven Así rompo 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 Y después Cuando esté todo roto Como desecho Lo de la morcilla Voy a ayudar con este tenedor Que va a ser mucho más fácil Este tenedor Tenedorcito Amoroso Pequeño Que traje de París Ahí está Muy bien Vamos Más fácil Así Cuando esté bien caliente Toda la morcilla Está deshecha Se mezcla con la cebolla De verdeo Voy cocinando Un poco también Y dejamos que se siga Desarmando bien todo Vamos a agregar Un poco de sal Y pimienta Y pimienta Un poco Nada más Porque ya La morcilla está condimentada Así le voy a poner Un poco más de pimienta Y un poco Un poco más de sal Es por el arroz Que le voy a agregar después Y los huevos ¿Entienden? Nada más que eso Apenas 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 Un poco Bueno Me limpio las manos Y seguimos El chasme quedó divino La morcilla Salteo Ahí está Muy bien Ven como queda Como un puré De morcilla Esto es lo que yo quería lograr Nada más que eso Apago el fuego Vengo para acá Le voy a agregar Una cucharada Generosa De queso crema Para que se mezclen Todos los sabores Ahí va Bien pero bien generoso Un poco del arroz Que les contaba Que lleva la morcilla De Burgos Ahí está bien Esa cantidad Y vamos a cascarle Un huevo Para que se mezcle Todo junto Estos huevos Que tengo acá En esta canasta Preciosa Lleno de huevos Enormes Que tiene este sello De calidad Que los distingue Porque son dobles Ah Dobles de rico Dobles de sano Y querés que te diga una cosa Son dobles de grande Cascamos el huevo Le pongo En la preparación Eso Muy bien Listo Descartamos Y ahora si mezclo Todo junto Nuevamente Ven La morcilla El huevo El arroz La cebolla de verdeo Y ya está condimentado Lo único que tenemos que hacer Ahora es esperar Que se enfríe Para hacer estas famosas Trufas de morcilla Así que mientras Se enfría esta preparación Nosotros podemos ir Dorando Las Las mollejas O sea Vamos a hacer crocante De mollejas Ahí está la morcilla Yo la comería así Como está Arriba de una tostada Que es fantástico Esto De rico Pero vamos a dejar Que se enfríe Y después Hacemos las trufas De morcilla O sea Que esto lo dejo acá Cuidado que se vaya enfriando La plancha Está bien caliente Vamos a poner Un poco De materia grasa Que en este caso Va a ser aceite de oliva Pero apenas Apenas Miren Apenas Nada más que eso Es suficiente Materia grasa Pero poca Poca cantidad Entonces pongo Las mollejas Para que se vayan dorando De esta manera Y estaba pensando Una cosa Que es el momento ideal ¿Sabes para qué? Para tomar un rico Pero muy rico Café Mirá Lo único que tenés que hacer Es apretar este botón Los granos de café Están acá Así que la hora Va a entrar a moler El agua está caliente Dentro de la máquina En un segundo Tenemos un rico Pero muy rico Café La Facenda Y hablando de La Facenda Te recomiendo Que visites el showroom Que está en Santa Fe Y Presidente Roca Que tiene de todo Aparte de estas máquinas preciosas Como yo tengo acá En Estudio Meña Tiene otras Re lindas Como de De roja Muy de adorno Son las máquinas Pero aparte de las máquinas La Facenda tiene Blend de café Té Mate Masita Chocolate Vajillas Así que No te pierdas De recorrer El showroom De La Facenda En Presidente Roca De Santa Fe Que seguramente Te va a sorprender Bueno Como verán Ya tengo el café listo Y tengo acá Unos budines Riquísimos De la cumbre Que lo voy a acompañar Con este cafecito Tengo una línea Cake Door De acá De la cumbre Que son unos budines Geniales Y viene este En base Como dorado Parece que fuera Como de navidad Bueno Estos budines De la cumbre Los podés encontrar En los pequeños comercios En los grandes supermercados Porque la cumbre Vende a todo el país Y mirá Como lo que te digo Que tengo Un súper Acá en Dorrego Y Córdoba Un súper Enfrente Que tiene budines De la cumbre Y hasta Susi Que tiene un pequeño comercio Acá en Dorrego Casi Córdoba También tiene budines De la cumbre Así que ahora Lo siguiente Me tomo un café Como un riquísimo Budín de la cumbre Hacemos una pausa Re cortita En la pantalla Del tren No te muevas Que enseguida Vengo con más Cocinando con Benzal Cielo meña Cocinando con Benzal Cielo meña Cocinando con Benzal Cielo meña Cocinando con Benzal Bueno, miren los crocantes de las mollejas, ¿ven? Así quería que quedara, bien dorada, bien crocante. Apagamos estos fuegos, ya está listo. Y acá tengo los papines que estoy calentando un poquito con aceite de oliva. Y voy a condimentar los papines, no tienen nada, solamente un poco de sal en el agua cuando fueron hervidos. Bueno, ¿lista la molleja? Sí, mirá que fácil. Entonces, ahora, un poco de sal a los papines, un poco, nada más. Recuerden lo que les digo siempre, que la sal en exceso hace mal, ¿eh? Bueno, ahí. Bien. Vamos a poner así, lo siguiente. También le podría poner acá, podría incorporar acá unas dentejas, unas arvejas, unos porotos, alguna legumbre, que le va a quedar muy bien. Bueno, y les recuerdo que las legumbres son una fuente fundamental de proteínas y vegetales, nutrientes esenciales para nuestro organismo, que debemos incorporarla. Esto aporta más fibra, vitaminas, hierro. Así que consuman la ya, lo van a encontrar en las tiendas especializadas, en las tiendas argumentas y las dietéticas siempre va a haber la ya. Bueno, tengo los papines, me faltan las arvejas. Ahora me di cuenta, porque antes, cuando lo armé, no me di cuenta, pero podría haber puesto unas arvejas con los papines. La base de esta presentación va a quedar fantástica. Bueno, ahí vamos. Papines en la base. Esto es una presentación, ¿eh? Después, recuerden que yo hago un par de porciones y ustedes en su casa, si son más, pueden multiplicar. Vengo con las mollejas doradas y crocantes, ¿ven? Arriba de los papines. Un platazo esto, puede ser una entrada también, ¿eh? Como entrada quedaría genial. O sea que no voy a poner más que esto, de mollejas. Ahí está. Listo. Esto queda acá. Y entonces, arriba de todo, vengo con el chutney de mango y le voy a poner una cuchara. No tanto, porque si no, se convertiría como en una salsa y taparía todo, absolutamente todo. Entonces, le echo un poco, ahí, y listo, nada más. Esa es la cantidad de chutney que debe haber. Un poco, un poco arriba de la molleja, un poco arriba de los papines y vengo con unas hojas frescas que puede ser una ramita pequeña de romero. Vamos a clavar ahí. Nada más que eso. Si pongan una hierba fresca, a modo de cariño, como está terminado el plato, eso se hace porque lo de adentro del plato está todo cocinado. Entonces, ponemos una hoja de hierba fresca, a modo de cariño, para darle un toque de terminación, nada más. Limpio el borde del plato. Recuerden que el borde del plato, como les digo siempre, es el passepartout de la obra y tiene que quedar impecable. Así que, cuando cocinen y sirvan, o monten el plato, recuerden que el passepartout tiene que quedar limpio, absolutamente limpio. Lista, listo. Bueno, entonces, ahora, repasamos, porque tengo todo esto acá. Ahora, las mollejas crocantes con el chández de mango que hice al principio, los papines que están previamente hervidos, tienen que tener un hervor muy rápidamente con agua y sal, porque si no se desarman, el papine es muy, muy tierno. Y las mollejas están hervidas, un poco de agua, un poco de leche, pero no hervidas de horas o media hora, están blanqueadas. Cuando ese agua, esa leche, esté muy, muy caliente, solamente tiene que tener un poco de sal. Echamos las mollejas y las blanqueamos. ¿Qué quiere decir? La pasamos por ese líquido caliente como 3, 4 minutos, nada más. Es para que la piel se desprenda, la podamos pelar mucho más fácil y después las cortamos en rodajas, nueces, se abre nuez la molleja y para poder dorarla. Así que eso es todo lo que hicimos hasta ahora. Y acá les presento el plato de las mollejas con los papines y el chández de mango. Miren qué bonito que quedó. Tabla de fiambres, paladini, por supuesto, mirá lo que es esto. Jamón crudo, 18 meses de estacionamiento, mortadela con pistachos soñados, queso, paladini, salame, paladini, no hay como el salame, paladini, pero para mí no hay como la mortadela con pan tostado, con manteca, maravilloso. Así que bueno, recuerden, si no quieren hacer tanto horío como hice yo en la cocina, tabla de fiambres, paladini, mantela, cuadro, domingo, la familia unida, cosa que se perdió, así que volvamos a la fuente. Bueno, Juan, ya tenés lista la morcilla, ¿eh? Hola, Juan, ¿cómo va? ¿Cómo está usted? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, vamos a hacer unas quenel de morcilla para presentar ahí arriba, de la tostada. Esto es riquísimo. Después cuando esté mucho más fría queda mucho más rico. Mirá, yo tengo un par de quenel más. Porque yo le voy a dar gracias a Iván Hauriluk, que nos manda las sillas Tiffany para que Estudio Meña queden mucho más lindos. Esas sillas, parecen de cristal las sillas Tiffany. Así que muchísimas gracias, Iván. Y a Cintia Lentini que viene a maquillarme. No puedo hacer mucho, pobre, con esta cara que Dios me dio. Pero bueno, viene hasta acá, así que te mando un beso enorme, Cintia Lentini, por la maquillada. Y a Agustinita de domingo por la camisa esta de Leopard, un sueño. Habla sola la camisa. Así que gracias Agustinita, son hermosas tus camisas. Hemos logrado que en Cocinando con Meña sea un show. La gente quiere ver qué camisa me pongo todos los sábados. Y le mando un cariño también grande a Diego Guglielmino, que cuida mi sonrisa. Esta sonrisa preciosa que Dios me dio. Y si quieren encontrarlo a Diego, tiene un consultorio espectacular en Jujuy 2351. Es Jujuy entre Alvear y Santiago. Bueno, vamos a hacer una copa de vino. Juan, te voy a comediar como un vinito. Mirá qué vinito. En realidad no es un vinito, es un vinazo. Es de mis amigos de Casa Araujo, que envasan y elaboran, mejor dicho, elaboran y envasan, por supuesto, en San Rafael Mendoza. Los Araujo, una familia rosarina, amigos míos de toda la vida. Así que les mando un beso y un abrazo enorme. Vamos a tomar un Malbec 2015. Vamos a darle un poco de aire primero y después lo probamos, Juan, para ver cómo vamos a marinar todo esto. Bueno, vamos a darle un poco de aire. Mientras se da un poco de aire, le mando un cariño muy grande al Guille Pesino. Guille, querido amigo, te mando un beso. Que cuida estos pocos pelitos que Dios me dio. Y que me quedan. Así que, nada, a ustedes, al público, mis amigos de Facebook, que tanto miran mi programa y que me ponen cosas preciosas en Facebook. Y me dicen por la calle también cuando me ven y me saludan, que a mí, por otro lado, me encanta. Les mando un cariño muy grande y les agradezco el aguante. 14 años en la pantalla del 3. Me parece que es bastante tiempo ya. Bueno, vamos a probar esto cómo va, Juan, ¿eh? Ahora te voy a convidar, no llores. Está estupendo, indudablemente. Bueno, tomate ese vino que vamos a probar todo esto. Te doy un par de tenedores. Y disfrutamos juntos estas comiditas que están en el programa de hoy. Ahora lo único que me resta es despedirme del público, decirles gracias, amigos, por tanto cariño. Gracias por acompañarme y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chau, chau. Vamos a comer. Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña Cocinando con meña Cocinando con meña Marcelo meña Marcelo meña Cocinando con meña Marcelo meña Marcelo meña Pero social de la mesa todo el día Soon el día... Veo la verdad es que meеждas no soy corazón